ah todos uno por uno para ver a todo el mundo presente porque usted está abierto a esta hora ¿Eh? ¿Cuál es el propietario? ¿Está abierto este negocio? ¿O va a estar aquí? ¿Él no está aquí? ¿Está abierto y no está aquí? O sea, los viernes no pierden. ¿Perdón? ¿Habéis salido esto? Dejo a ti aquí encargado. Mira, allá, mira, mira. Son los que vayan a ir para allá, en especial. Pónganlo a control de los viejos. Pónganlo, váyanlo. Vayan para allá, vayan para allá. Vayan para dentro. Bueno. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chup Vázquez, dijo este martes que los ciudadanos que están dentro de su casa no pueden ser apresados por las autoridades que no poseen una orden judicial. Las personas que están dentro de sus casas no pueden ser apresadas sin una orden judicial, indicó Vázquez en un tuit que subió a su cuenta de Twitter. El funcionario expresó que siempre actuarán apegados a los principios de la Constitución. Asimismo, deploró cualquier actuación fuera de las normativas establecidas en la que hayan visto envuelto agentes del orden público. A través de las redes sociales se han podido observar diversas denuncias de ciudadanos que han sido apresados aún estando dentro de su vivienda. Estos estaban dentro de un negocio que es diferente. Pero vean este caso donde están la gente ahí tranquilo adentro de su casa. Están trancados ahí y de un momento a otro llegan los policías ahí como un borracho cuando llegan a su casa buscando cena y tumbando tolla, hablando maduro que es un radio. Vean la gente huyendo ahí donde están, ya vieron los policías, los policías van para allá adentro. Y eso es lo que no debemos de estar viendo. Denuncias de este tipo, que la gente está en su casa, los policías vienen y se meten como si fueran delincuentes que están vendiendo droga o que han matado a alguien. Porque simplemente están violentando el toque de queda, lo que sea que ellos se crean que están haciendo. No es un delito para que usted se meta a su casa. Si la policía quiere que los respeten, tienen que comenzar con ellos también, respetando al ciudadano. Porque así no fue que hablamos. Vean cómo se meten, tumbando tolla, como si fueran los dueños de la casa. La pasola se la quieren llevar aparentemente. Así que vamos a darle seguimiento a los abusos y los atropellos que cometan policías brutos y autoritarios como estos. Estamos aquí para servirle al pueblo dominicano, así que cualquier denuncia se comunican conmigo. Y esta vaina va a llegar a donde alguien que la va a ver. Así que a Chu Vázquez, que no coja la línea de Monchi Fadula, ese ratrero, el que estaba ahí ante él. Ese ladronazo. Hay que ponerse macana ahí con esos civilones, policía, que ni siquiera saben pararse bien en atención. Hasta la próxima. Quiero que hay, mi gente, de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí. ¡Pah! Después, dale a la campanita. ¡Click! Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Diablo, pero quedó papi! Y ya me gusta de lo que se pierden.